luego el morning pero como está yo vi a la y leer acá en el orden y valentina ¿Cómo fue su fin de semana? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron? Yo no, yo mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuve que ir al hospital a visitar a unos tíos. Oh, chupa. Lo siento. Sucede a veces, sucede a veces, sí. Sin embargo, el apoyo a la familia es bueno, ¿no? Sí, visitarlos, eso también motiva y ayuda. Yo sé lo que es eso. Yo sé también lo que es ir a los hospitales a visitar, no solamente a mitad, sino familiares también, ¿no? Hay que apoyarlos. ¿Sí o no, Xiomar? ¿Cómo estamos, Xiomar? Bien, dígale. Hola, Darwin. Hello, Darwin. Hello, Eric. Good morning. Hello, Valentina. Hello. Ok. Wow. A lot of participants of students are connected today. Cristian Castro. Hello. Hello, hello, hello. No se olviden, por favor, a activar sus cámaras, ¿no? Gracias. Ok, let's start today, please. Everybody go to the plane. Everybody let me share my spring in order to see about the plane. What's for today? Ok. Antes de iniciar, Akane, ¿me escuchas? Akane. Sí, por favor. Antes de iniciar, me quedé un poquito preocupado porque anoche vi que subiste ya tu actividad. Sí, sí, lo puse en el link equivocado. Eso te iba a decir. Ese era el de la semana pasada. Sí. Es que yo lo intentaba subir el mismo lunes, pero no me dejaba. Me decía que algo del internet. Y lo intentaba los demás días y no podía salir de noche. Ya, ya, ya. Entonces algo tiene que ver con tu, tiene que ver algo con tu conectividad. Ya. Sí, sí. Entonces, yo lo subí ayer. Yo lo volví a subir al link de la semana pasada. Eso te iba a decir. Ya lo subiste al de la semana pasada. Ya, entonces te voy a, voy a borrar este porque yo lo veo en una tabla de Excel. Voy a borrarlo para que lo puedas volver, para que ya subas esta actividad en esta semana. Ok, las 9. Sí. Ya. Yo vi, yo, yo estaba ahí trabajando y cuando, pum, hice de una, como casi 11 de la noche. Bien, perfecto. Bueno, no se olviden de dormir temprano. Ok. Bueno, entonces empezamos. Let me share with you. Gracias. Acá me. With you, the link of today. Please, go with me. Go with me. And let me explain what for today. Ok. Bueno. Para que vean que si estoy revisando quiénes suben la tarea. Para que vean si ven. De inmediato me llega a mí. Quién sube y quién. Bueno, obvio que no me va a salir quién no sube. Ya. Ok. Ahí tenemos. August 8 to August 12, 2022. Ok. Es la fecha de esta semana. ¿Qué tal el minuto cívico? Si vieron el video, estuvo chévere. ¿Sí? A la primera hora. Sí, sí le pasaron el minuto cívico, ¿verdad? Chévere. Mira. Let's see everybody. Please, go and download the Activity on Virtual Class. Ok. Open it. No se olviden. Todavía tengo estudiantes que me piden el Share Request. ¿Qué significa? El compartir. Que quieren editar en el documento. Yo lo he dicho varias veces. No lo puedes editar. Es para que tú lo veas y lo descargues. Y lo hagas tuyo. Para que tú puedas editarlo. Dice Acane. Sí, es verdad. Hace así. Es que sí. Y me siguen a veces llegando solicitudes. Y no son de Facebook. Ya. Me siguen llegando solicitudes que quieren editar. Entonces, lo que yo pienso ahí es que no me están prestando atención. O no se están conectando. Solo se conectan y estamos participando los que estamos. Y no me prestan atención. Otra cosa que también puedo pensar es de que quién lo hace es el representante que no está en la clase con nosotros. Y no está prestando atención. Ya. Entonces, recuerda. Abres. No lo puedes editar. Tienes que descargarlo. O si lo tienes en inglés o en español. File en inglés. O archivo. Como en todo. En el Word. Pero esto es un Docs. Download. Que es descargar. Te puedes correr electrónico y lo descargas en Microsoft Word. Lo descargas en tu computador. En tus celulares. Smartphone. Tablet. iPhone. Any. ¿Ok? Y es tuyo. Entonces. What for today? Let me share my own screen. Let me share my own file. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Let me share my own file. What for today? This one. Ok. So. Here we go. Ok. This is my... It's a little bit slow, my computer. So, sorry. But that happened. Let me go back. Ok. Here it is. Let's see what for today. Let me explain. What you are going to do. Knight A and B. Ustedes como son noveno. Van a escoger. O noveno B. Si fuera el caso. Ya. Y lo pintan. Listo. What for today? We have understanding. Understanding. Hold on. Ok. Tenemos. We have understanding how the human body works with practices that promote respect for others. Ok. Ok. Ready. ¿Cómo vamos a comprender cómo el cuerpo humano, no? En sus prácticas promueve el respeto a nosotros. Ok. A los demás. Vamos a ver. We have two questions here. Two questions. Other three. Do you know how your body works really? Do you know how your body works really? Alguien sabe de ustedes. Me puede dar una explicación así súper rápida en inglés o en español. How did your body work really? ¿Cómo trabaja tu cuerpo? Realmente. Tú lo sabes. Cómo se conecta la mente cuando quieres respuesta a algo. Si alguien te pellizca. ¿Por qué dices ay, ay, ay? ¿Por qué te duele? Ok. Cuando estamos haciendo deportes, ¿por qué sentimos esa adrenalina para tener mayor velocidad, saltar más cuando nos emocionamos? ¿Cómo funcionan nuestros pulmones? ¿Qué pasa si nos quedamos con un pulmón? ¿Podemos sobrevivir? Without just one lung. ¿Se puede sobrevivir? Dice Akane, ¿cómo es eso? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿quién me dice? ¿Con un pulmón se puede vivir o no? ¿Quién dice? No. Judith. Creo que no. Ah, ya. El creo es bastante interesante, pero sí se puede. Sí se puede. Ok. No, ¿cómo se ve bien? ¿Se puede vivir con un riñón? Sí, pero. Ah, eso sí saben, ¿verdad? Porque es bastante, se escucha a veces estos temas, no estas enfermedades. Bueno. ¿Y se puede vivir con un corazón? No. No se puede vivir. Ay, Akane, cogí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ya, muy bien. Para romper el hielo. Ok. Just to break the ice of today, of the session. Thank you. Ok. Ok. So, sabemos cuántas palpitaciones tenemos a cordialidad por minuto de nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando se bondea la sangre? Etcétera, ¿no? Vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver un pequeño video. No sin antes te dejo dos preguntas. How many parts you are your body? How many parts have your body? And do you know how your heart works? ¿Cómo trabaja tu corazón? Vamos a verlo alrededor de unos minutos. No tanto. No vamos a estar todas las clases. Sí o no, Abigail. ¿Cómo estás, Abigail? Con sueño. No te asustes. No te asustes. Tranquila. No te asustes. Hola. Estoy viendo a los que están con cámara encendida. Karen, Valentina, Sintia, etc. Bueno, vamos a ver el video. Vamos a ver el video que nos propone el play hoy. No lo vamos a ver todo. Ya les dije. Pero sí lo vamos a poder observar. Ok. Let's see. Let me show it. Ok. Here we go. Let's call me up. One, two, three. How the human body works. ¿Cómo trabaja el cuerpo humano? Hello. Hello there. I will now need your full attention. For we are to meet the important body parts. Without which we cannot eat, or play, or even live for a long time. These body parts are really special. What's more, what's more, we cannot see them, because they are all inside our body. Cardiovascular system. Cardiovascular system. Cardiovascular system. Hi. This is the cardiovascular system. I have a question for you. Go ahead. What is the cardiovascular system? The cardiovascular system includes the heart and the blood vessels. The heart pumps blood and the blood vessels deliver it throughout the body. At the center of the cardiovascular system is the heart. It is a muscle about the size of your fist. It is located behind your ribcage and a little to the left. Of the middle of your chest, the ribs protect your heart. That is why whenever you fall down or get hit in the chest, your heart is safe. Your heart pumps the blood through the body, through arteries and veins. These are like little, little roads in your body. The blood carries the good, nice oxygen and nutrients that the body needs and carries away the rotten, dirty carbon dioxide and chemical waste so that the body can get rid of them. You have reached the heart. Yeah, Mr. Heart, can you please tell me more about yourself? Sure, let me give it to my operator. The heart is divided into the right half and the left half. These two halves of the heart act as separate pumps. Each is in charge of pumping blood through one of the two blood vessel circuits. The heart has four chambers. The right atrium, the right ventricle, the left atrium, and the left ventricle. What means chambers? What is the meaning of chambers? A ver, vamos, hibernautas. The heart has four chambers. What means? Cuatro partes. Cuatro partes puede ser. Podemos mejorarlo, Akane. Ok. Sí, son cuatro partes, pero vamos, vamos buscando la palabra más adecuada. Más que partes, chambers, incluso en una de las películas de Harry Potter sale, ¿no? The secret chambers. Eso, busca, no busca, no busca, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Looking for on your website, on your internet chambers. One, two, three, four. Funcionan las cámaras. ¿Cómo, cómo? Salas o cámaras. Salas o cámaras, pero no cámaras. Dime Darwin, ¿algo dijiste? Pensaba que eran funciones. No, no, that's function. In this case, chambers means las cámaras. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bueno. Sí, así toca. Chambers, las cámaras, no videocameras. OK, the cameras, OK, the left atrium, the left, OK, and so on. So, let's continue. The atrium on both the sides of the heart receives incoming blood first, and then it sends the blood down to the ventricles to be pumped out. The right side of your heart receives oxygen-poor blood from your body and pumps it into the lungs to get rid of the carbon dioxide and pick up the good oxygen. The left side of your heart receives oxygen-rich blood from the lungs and pumps it back into your body. The heart depends on four valves to move the blood in your heart in the right direction. Okay, we have a lot of information, as you can see, 40 minutes around, 42 minutes, 32 seconds, 42 minutos, 32 segundos. It's a long video, but the idea is that you watch the video the whole way, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, why not Friday, because it's holiday. Ya te conoces la canción, ¿no? Monday, Tuesday, ya te vi, ya te vi. That's great, okay, that's great. Okay, let's see. Let's go back again to the activity, okay. Open, open again the guy, open again the guy. ¿Te dormiste, Bruce, con el video? No, no te dormiste. No, dice. Ahí te dejo una nota. Aquí dice, watch the video step by step. Step by step. Step by step. I mean you can do it by parts in the whole week. ¿Ok? Significa que lo hagas en partes durante toda la semana. Let's see. ¿Sí o no, Christian Castro? ¿Sí o no? Que chatea el hombre ahí. Que chatea. Christian Castro. Ok, está conectado, está conectado. Exercise number one. After you watch the video, during the week after, please observe the pictures below and choose four parts and organ system of the body to write a simple sentence. A simple sentence, okay. We have the picture here. Ok, so my body and my body. We have eyes, ears, nose. Ok, ahí tenemos. Listo. And then we have the another part of your body. The kidney, the lungs, los pulmones, eyes, brain, mouth, heart, stomach, intestine, liver, and so on. Te invito a que uses el diccionario que yo te proporcioné la semana pasada. Ya, a pesar que están ahí para la pronunciación. Ok. Sí, para la pronunciación. El invito. What is your activity? It's pretty simple. Body parts of organ system. Yo te puse un ejemplo aquí. Yo te puse un ejemplo. Y me gustaría que alguien haga uno más conmigo. Example. Yo pongo aquí the body parts of the organ system. Tú escoges. Si es cardiovascular, ¿qué pondrían aquí? Si es el cardiovascular. A ver, si están pilas. ¿Qué he colocado ahí? ¿Qué palabra coloco? Si es el cardiovascular. Heart. The heart, ¿verdad? Si es the heart. Ok. En ese caso. Listo. Yo puse un ejemplo aquí. Yo puse una parte del cuerpo humano. Hands. What means hands? Las manos. Ok. Yo quiero que utilicen esta expresión. Esto es lo que me interesa. Lo que está con highlight. Con amarillo. Dice, I use my hand I use my hand To type on my computer And play basketball. Ya. Aquí lo vamos a poner. Yo lo he puesto en singular. No falla mía. Plural. Ok. My hands. ¿Sí? I use my hands To type on my computer And play basketball. Ya. ¿Sí? Vamos a ver quién se arriesga una más. ¿Qué parte del cuerpo? Puedes usar también partes, pulmones. Yo uso mis pulmones para respirar. Ya te la dije, ya te la dije en español. Ok. ¿Quién se atreve? Vamos a ver. A brave. A brave student. A brave student. All of you are brave ones. All of you. But do me your best. Let's see. Write your hands virtually And tell me. I want to participate And let's do it. Let's start. Anyone? Anybody? The heart's pump. Pumps blood. True health. Ok. Ok. Excelente. Pero no te olvides acá. Estás bien. Pero yo necesito que utilices I use my. Ok. ¿Cómo digo entonces? Si vas a hablar del corazón. I use my heart. Do. Palm. Ahí puedes ir arreglando. Vamos. ¿Quieres usar el corazón? Hand. Heart. ¿Quieres usar? Akane. ¿Quieres mantenerte con el corazón? Yo lo pongo. No. 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 Ya ahí lo cambié. Ok. Puedes usar legs, las piernas, la cabeza, para los futboleros que les gusta cabecear, o el cerebro, brain, head, cualquiera. Vamos. Pensemos un poquito. A ver, ¿quién se atreve? Any one of you? Any volunteer? I use my feet to play fútbol. Ok. You feet. Ok. Entonces, la parte del cuerpo en este caso es feet. Ok. Listo. Como happy feet. Ok. I use, thank you. I use my feet to play. ¿To play qué? Fútbol. Fútbol. Fútbol o soccer. Ok. That's great. Excellent. Ok. Anyone else? Ya por ahí, si quieren, terminemos la tarea. A ver, de una vez. Anyone else? Siomara quiere, siomara, siomara quiere. Vamos, yo la veo que está hablando, yo la veo que está hablando, siomara. No, dice, no creo. Y en clases, en presenciales, la que más habla. Ok. It's pretty talkative. Hello. I saw you. Lo, Isa. I saw you. Ok. Te parece similar la tarea, ¿verdad? Te parece similar la actividad. Eso es lo que te decía. Te parece así decir. Si acá dice, eso es lo que tú también hiciste, dice. Ok. De todo, me doy cuenta yo. Todo, me estoy dando cuenta. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más? Anyone else? Nadie. No creo. ¿No? Bruce, Mario, buen provecho, buen apetit. Judith, Priscila, Astrid, Laura, Christian, Allison, Valentina, Darwin. Ani, Yajelin. Así es. Ok. Ah, no. Sorry, si no lo puedo pronunciar bien. Ok. Karen. Abigail. Eric. Ok. Tell me. Let me know. Anyone of you. Me están escribiendo en papel. Me están escribiendo en papel. Vamos a ver. ¿Nadie más? Ok. Let's see. If there are no more volunteers, let's continue. Exercise number two. Take picture yourself showing us how your body works. Ok. You can take any of the sentences about like evidence. Vas a, puedes tomarte una foto. Por ejemplo, si hablaste de las manos. Bueno, en este caso, en este caso, el estudiante que dijo fit, que participó, puede escoger y sencillamente se toma una foto, ¿no? Se toma una foto, escoge la parte del cuerpo y se toma una fotito y lo utiliza. O sea, ya sea, por ejemplo, your photo, take or sign. Si hablamos de tecnología o si hablamos de ciencia. Dependiendo qué es lo que usas tú, tu parte del cuerpo, para el uso que le das, ¿no? Y aquí tienes una oración simple. Explain what you are doing with your body. Ok, dime, Xiomara. Levanta un poquito el audio, levanta un poquito el audio, dime. Mil disculpas, me lo escribes, no te comprendo nada. O te acercas más. Sí, no sé si tienes tal vez unos auriculares. Ya, sí, chévere, escribes. Ya, mientras yo lo explico. Claro. Ok, escríbelo, por favor. Entonces, aquí abajo. Explain what you are really doing with your body. I use, y vas a escribir, ¿no? Algo más detalladito, ¿listo? ¿Sí? ¿Cómo you, cómo? What are you doing with your body? Ok. Don't forget the picture. Akane, felicitaciones con esa tarea. La revista, aparte que la subiste con un link equivocado, pero está bien hecho. Felicitaciones. Así, 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 todos también, por favor, vayan subiéndolos. No los están subiendo todos, pero sí en su mayoría, casi el 60%. Por favor, no se olviden subir. Ya. Ok. ¿Ya lo escribiste? Déjame ver. Dice. Siomara, que si es el corazón, ¿cómo le tomo foto? Ok. Buena, buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, vale, vale, vale. Vale. No sé. Ponte una foto aquí y ponete el corazón aquí o algo así. Ok. Buena pregunta. Gracias. Gracias. Hola, mis. ¿Cómo está? Por ahí la vi a la mis. Un gusto. Saludarle. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Thank you, David. Saco una foto. Ah, olvídense. Tranquilos en el chat. Ok, chicos. Let's go back. Let me explain what you have to do. Ok. During this week. Let me. Because the time is running. Ok. Let's see. Don't forget today we have been working on understanding how the body works work en practices that promote respect for others. ¿No? Siempre respetando a nuestro prójimo al resto. Big question. Do you know how your body works really? Ok. Ok. That's the big question for today and the week. And you have two questions. Include. In both. How many parts you have in your body have. Do you know how your head works. Yeah. And don't forget to watch the video. The whole video. I invite you to watch the whole video. ¿Por qué te invito a ver todo el video? Primero, tú puedes hacer la tarea sencillamente. Pones ahí. Utilizo esto. Utilizo esto. Ya. ¿Para qué hay tanto? Pero te invito porque, si se dieron cuenta, es un vocabulario bastante chévere. Tanto así que yo pregunté. A ver, ¿qué dijo del corazón? El tamaño de un fist. Puño. Ya sabes decirle. Entonces, ¿cómo es puño? ¿Verdad? ¿Sí o no, Xiomara? Eso. Ahí está haciendo Xiomara el puño. Ya sabes decir. Ya sabes decir fist. Ya sabes decir bombear. Ok. El corazón bombea la sangre, ¿no? Y que justo Acane también lo dijo. Poms. Entonces, y ahí va mejorando tu léxico, tu vocabulario. Velo todo. Step by step. No necesitas verlo en todo un solo día. Ok. Luego tienes aquí esta actividad. Practice the pronunciation. Eye, lungs, kidney, liver, intestine, stomach, heart, brain, mouth, and so on. Then you have the body parts of organ system, hand, feet, in which you are going to make your own sentences. Like, I use my hand to tie on my computer to play basketball. I use my feet to play football. Ok. Por si acaso en el tema de feet, valga explicarlo, el singular es food, pero no de comida, con T. El singular es food, es decir, un pie. Pero si decimos pies, no es que le ponemos la S y decimos foods. No, esto es una sección de plural y gracias y bien dicho al estudiante que participó. Feed, ok, como happy feet, pies, ok. Es como teeth, tooth, dientes, a dientes, ok. Then take the picture yourself, ok, and show us how your body works. Ya. Buen punto, dice Xiomara que va a tomarse del corazón, se va a abrir. Ok, buen punto esto, buen punto. Y finally explain what you are doing with your body, ok. Ok, listo, Xiomara, more questions, more good questions, porque eso fue una excelente pregunta. ¿Más buenas preguntas? Sí, dice que está comiendo ella. Buen provecho, buena peticia, Xiomara. Ok, so there is no question up to now. No, don't forget to, 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 let me, to use the play to upload, so sorry, to upload your activity, go to play, here we go. And you have here, sube la actividad realizada desde casa. Here is the activity, you have your Google form, your, your, tu formulario. Ok, actividad es el noveno, noveno del 8 al 12, escoges el noveno A, noveno B, next, y ya sabes cómo subir. Ok, so, any questions, any questions so far, any concern, something, no, no, that's all for today. Thank you. Los que no han desayunado, vayan a desayunar, muchas gracias, thank you very much, and I appreciate for your time today. Thank you. Laura, you want to say something, Laura? No, solo activo el micrófono. Ok, se desmayó Bruce, desapareció. Ah, no, ahí está Bruce. Pensé que se había desaparecido. Ok, right. Students, thank you so much, I appreciate for your time. Thank you, there is no more questions. Enjoy, take a extra time for breakfast. Ok, thank you. Thank you, bro. Thank you. Bye bye. Bye bye, take care. Bye, bro. Bye, profe. Bye. Bye. Enjoy your morning and four days of the week. Bye bye. Thank you.